Saludos y bienvenidos a Soluciones POS En esta ocasión vamos a enseñar como hacer un recibo de pago en el portal CFD Mobile Esto aplica para aquellas facturas que se hacen en línea bueno, se hacen en el punto de venta de los tickets después se convierten en facturas y el sistema, como viene de fábrica de My Business pues no se puede relacionar el saldo de esa factura para generar el recibo de pago dentro del sistema Para esto, pues vamos a hacer una prueba, un ejercicio sería lo que es un ticket aquí seleccionamos la venta bueno, el cliente ventas al público seleccionamos el cliente buscamos un producto le damos F5 y cobramos de aquí pues nos convirtió en un ticket fue el ticket número 15 este, pero en este caso vamos a hacerlo de una factura a partir de convertir tickets a factura seleccionamos el ticket número 15 agregamos y seleccionamos el que es el cliente ya que lo seleccionamos le ponemos PPD le ponemos 99 y esto es lo que hacía el sistema anteriormente tanto de My Business como el de nosotros ahora tenemos una solución que puede desde aquí mismo generar esa relación de crédito pero muchos de ustedes muchos de los clientes se están facturando de esta manera muy esporádicamente hacen este proceso ¿cómo aplica? hay una facilidad de pago en el cual el chat dice que entre los primeros días que te vayan a pagar tú puedes hacer la PUE y pago en la forma de pago que te paguen pero muchas veces desconocemos ese dato y lo que tenemos que hacer es ahora sí que generar en PPD y de ahí el cliente entra en un proceso de pagos el cual lo mete a contar recibo y tardan días entonces ellos ocupan el PPD por fuerzas y aquí pues tenemos la factura si nos vamos esta es la factura la 432 si nos vamos a recibo de pagos y buscamos el cliente ventas este buscamos el cliente aquí nos dice que nomás está la 430 y no están las dos que genera ahorita de prueba que es la 431 y la 432 y no están porque el sistema como viene de fábrica como está My Business como estaba anteriormente el de nosotros pues no se puede relacionar esa cobranza de esa factura y que para que se muestra aquí en la pantalla es porque es una factura directa desde el punto de venta así es como viene de fábrica entonces para esto pues vamos a de esta manera pues no se va a poder manejar este lo que viene siendo lo que es el recibo de pago solamente por el portal de aquí pues yo estoy adentro del portal para poder generar esos recibos de pago o esos este recibos de pago esas facturas que no tienen una relación en el sistema de crédito pues está este portal de My Business para esto tendremos que registrar primero el RFC del cliente le damos buscar vamos a ver si ya está ya lo tenemos editado es bien importante que antes de de usarlo hay que verificar que tenga todos los datos correctos como el uso de la factura este el correo al cual le va a llegar la factura y le damos aquí este salvar los datos si ahora lo que sigue este ya que estamos en la pantalla nos vamos a clientes y también es bien importante que tengan los sellos cargados en el sistema y que esté configurado lo que es la parte de configuración del sistema que esté todos los datos configurados este los sellos y todo esto aquí nosotros ya tenemos todos los datos configurados lo que vamos a hacer es irnos a catálogos una vez que está configurado el portal y que el cliente tiene configurada esta opción pues nos vamos aquí a clientes seleccionamos el RFC que en este caso es el público y nos vamos aquí aquí nos muestran varias opciones la que deben seleccionar es pagos si una vez que entramos aquí a pagos seleccionamos la serie que pusimos en el portal le damos sugerir folio y nos va a poner un número consecutivo de acuerdo al que vayan si en este caso es el número 5 es bien importante como lo van a pagar efectivo transferencia cheque en este caso va a ser efectivo y la fecha esta no se le puede cambiar más allá de 72 horas tanto para adelante como para atrás eso son por reglas del SAT si una vez que termina aquí es bien importante ojo mucha gente piensa que esto se tiene que llenar de acuerdo a la transferencia que le hicieron pero no estos datos son datos que les va a exigir el cliente una vez que ellos los tengan validados porque aquí va este el RFC del banco y la cuenta del RFC también del que beneficia entonces este es bien importante que solamente que el cliente final el cliente de ustedes se los pida y que le den los datos correctos porque si el RFC no está correcto no la va a timbrar si de aquí nos vamos a nuevo comprobante si aquí tenemos dos facturas si estas dos facturas son facturas que generé el día de ahorita que van a estar todo lo que se genera PPD pues aquí va a aparecer aquí está lo que es PPD y aquí están las facturas como hacemos el pago o como le hacemos varias remisiones varias este como las agregamos aquí al sistema le damos un doble clic y nos la va a posicionar aquí mismo bueno aquí descubrí que el tipo de cambio no va a nada si en el total de la factura son 20 pesos la parcialidad es el 1 saldo anterior por los 20 pesos lo que me va a quedar en la factura y lo que estoy pagando que son 20 pesos aquí es bien importante este que si se va a manejar en varias parcialidades pues que lleven el orden interno ustedes en una notación diferente en que parcialidad va y cual es el saldo que le va quedando si porque en el portal pues no se puede llevar ese control si este aquí le damos insertar factura y una vez que la inserte vamos a la parte de abajo está aquí abajo pues ya podemos darle generar comprobante de pago para esto le damos este podemos agregar la otra factura pero en este caso pues no la vamos a agregar nomás vamos a agregar una sola le damos generar comprobante de pago y vamos a esperar que haga el timbrado aquí es bien importante que esté bien configurado porque si no nos puede generar algún error a la hora de timbrar muchas veces el error se maneja porque no está el uso de la factura el RFS no está correcto o simplemente el servicio timbrado no está disponible porque si ha pasado con algunos clientes de aquí pues descarga el PDF que viene de fábrica de My Business descarga el XML y aquí está el comprobante de pago relacionado a esa factura que está aquí si su folio su serie eso que no lo podíamos hacer dentro del sistema pues si lo podemos hacer acá en el portal y con esto pues quedamos este para todos los clientes que que hacen ese proceso pues así lo va a manejar aquí es importante este que sepan la facilidad de pago que dio la facilidad de recibos que dio es el chat según las reglas que están que deben de investigar con su contador ustedes es que si vas a pagar si te van a pagar la factura dentro del mes tú puedes generar la factura a PUE y la forma de pago que te pague aunque te la van a pagar dentro de los 3, 4, 5, 6 días 10 días posteriores entonces esa es la manera de las reglas del chat para no usar el recibo aquí si la empresa de sus clientes le están exigiendo esa factura de esta forma en PPD pues si tendrían que aquí no habría manera de evadir esto este y esto es antes de comenzar pues configurar su portal y este configurarle el cliente darlo de alta en el My Business aquí en el portal para que funcione y de esta manera es como se hacen los recibos de pago si pues en este caso sería todo este cualquier duda tomos deja tus comentarios aquí en el video este compártelo para que más gente pueda este saber y no te olvides de suscribir al canal para que futuramente puedan ver más más videos saludos cordiales no te olvides no te olvides